El Partido Socialista ha presentado sus propuestas electorales para el sector comercial con un plan estratégico y cuestionando el sentido único del centro de Coim. El equipo de gobierno del Partido Popular implantó con las firmas en contra y con la oposición de los comerciantes del centro de Coim el sentido único. Decían que el sentido único iba a ser un revulsivo para el comercio en Coim y cinco años después queda demostrado que más que un revulsivo ha sido otra pega más al comercio en el centro de Coim y cada día vemos con pena más locales cerrados y por ello entendemos que es el momento de establecer un plan estratégico de comercio para diseñar el comercio que queremos en el presente y en el futuro de Coim. No podemos seguir construyendo un Coim a parche, un Coim a la carrera, cuatro años durmiendo, tres corriendo, por tanto es necesario un plan estratégico de comercio en colaboración con las asociaciones empresariales del municipio y esa será una de nuestras prioridades a partir del 28 de mayo. Igualmente el PSOE propone la creación de una oficina de apoyo al comercio. Esto es dotar de asistencia técnica para que los comerciantes del municipio sepan a la persona de referencia a la que dirigirse en el ayuntamiento y que el comerciante se dedique a lo que se tiene que dedicar, a su actividad y esa oficina sea la que se encargue de la búsqueda, de la ayuda para la consecución de subvenciones, de financiación y también trámites en el ayuntamiento. Y unido a estas dos cuestiones, también queremos arropar a las asociaciones empresariales para la consecución del centro comercial abierto. También el ayuntamiento tiene que ser un amigo y no poner piedras en el camino para la dinamización comercial del municipio, así como los aparcamientos. Y hablando de aparcamientos, entendemos que es fundamental una mejora del transporte público urbano. Si no tenemos aparcamientos suficientes en el centro de Coim, esto hay que compensarlo con un transporte que sea eficiente. Entendemos que el comercio debe ser una prioridad en el municipio de Coim y a partir del 28 de mayo lo será. Por ello, os pido que votéis al Partido Socialista, que votéis a esta candidatura, porque es el momento y Coim lo necesita.